Recuerde, quédese en casa. Y una buena noticia, Cali continúa fortaleciendo su capacidad hospitalaria para responder a los posibles deterioros de salud que podrían desarrollar algunos pacientes con COVID-19. Por eso el Hospital Cañavera Lejo tiene todo listo y acondicionado para recibir a pacientes que necesiten ser recluidos en centros hospitalarios. Cali continúa listándose para atender la contingencia que puede presentarse en el municipio de agravarse el estado de salud de las personas que resulten infectadas con el COVID-19. Esperamos lograr 300 camas disponibles en la ciudad de Cali, exclusivas para coronavirus en la baja y puede algo de mediana complejidad. Es por eso que desde hoy el Hospital Cañavera Lejo cuenta con 32 camas para adultos y 4 pediátricas, además de un cuarto de aislamiento y reserva de oxígeno totalmente amolado por si se llega a necesitar. Son servicios de hospitalización, los cuales tienen sus camas, su aislamiento, su espacio para tener un paciente hospitalizado. Tienen su estación de enfermería, van a tener todo el personal médico para atención. La meta es llegar a 60 camas por parte de la red de salud la era. La idea es que hasta este centro hospitalario de baja complejidad lleguen pacientes que necesiten un aislamiento preventivo y cuyo estado de salud no sea grave, ya que por ahora no existen máquinas de ventilación artificial en ese lugar. Nosotros hoy no estamos pensando en este momento tener pacientes con máquinas de ventilación o de alta complejidad. Cali se está preparando para ese tipo de pacientes en otras instituciones. Nosotros lo que se está pensando y definiendo y preparando en la ruta son aquellos pacientes que son positivos, que necesitan un aislamiento preventivo o aquellos que tengan síntomas leves. El centro hospitalario continuará prestando sus servicios habituales. Sin embargo, el llamado del cuerpo médico es a dirigirse solo si su estado de salud es grave. Con esto evitará exponerse a un riesgo innecesario.